Radio Universitaria FM 94.5 presenta la otra música un repertorio escogido y comentado de obras de compositores destacados de la música universal y latinoamericana libretos y conducción del profesor Fernando González Moña. Bienvenidos a otra edición de La Otra Música en esta emisora, un panorama de apreciación musical con obras de compositores relevantes de todos los tiempos. La Otra Música 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 Bueno, creo que lo primero es saludarte muy cordialmente y por supuesto agradecer esta hermosa invitación para contar parte de la historia de la historia musical de los grupos anónimos, como el caso de los grupos anónimos, como el caso nuestro, por ejemplo, y que me dijeron después del año 73, con una gran necesidad de una cultura ausente. Bueno, creo que en mi caso esto viene de muy pequeñito, en las escuadro, ¿no? Normalmente básica, te van dejando a veces una semillita a algunos profesores, respecto por ejemplo de las culturas, los instrumentos musicales, y siempre me llamó mucho la atención, en lo personal, la cultura licanantay. Me gustó mucho la fonética, me enteré posteriormente que esta cultura lamentablemente no existía un diccionario. Entonces, inclusive la palabra licanantay, como muchas palabras se pueden escribir de varias formas, pero la fonética es la que permanece. Entonces, esto de lo que aconteció con esta cultura... En lo personal, que fue en mí, de alguna forma, haciendo crecer esa pequeña llamita, digamos, en mi interior, y que más o menos aproximadamente a finales de los años 70, en la comuna de Quilpue, me recuerdo de aquel entonces, al caminar por una de sus calles y escuchar música tradicional folclórica que provenía de una sede de junta de vecinos. Bueno, ahí conocí a los amigos, los hermanos Adolfo y Sergio Barber, quienes, paralelamente a la actividad que ellos realizaban ese día, tenían un proyecto y ganas de formar un grupo de música latinoamericana. Y el nombre, efectivamente, era licanantay, fíjate, esa casualidad de la vida, y eso fue como un enganche, pero inmediato, adjuntándome, por supuesto, rápidamente a ese proyecto. Así que de ahí empezó esta pequeña gran historia. Basta mi rebaño a quien es duda, y ambos me llocan mi divinidad. Ancestrales dueños de la altura, siempre erguidos de sabiantes pan. Ancestrales dueños de la altura, siempre erguidos de sabiantes, compañeros y gran señor. En su lombo va mi vida entera, compartiendo un solo corazón. Hoy es el gran día, de colores vestirán, cantos y plegarias y el gloreo gran ritual. Precosa y la lana, mil colores te pondrán, decorando el tiempo, dos pedales y el lugar. Están en tus orejas los arcillos. En tus orejas los arcillos, viéndolo por anas de color, campanillas puestas en el cuello, cuidar ante ti, hijo del sol. Cantaremos, luego bailaremos, champollas del viento que yo soy. Hoy es el gran día, de colores vestirán, cantos y plegarias y el gloreo gran ritual. Precosa y la lana, mil colores te pondrán, decorando el tiempo, dos pedales y el lugar. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Y ya llevan muchos años, más de 30 años si no me equivoco, trabajando por el folclor, por la música latinoamericana, con todas estas raíces, me di cuenta que ustedes decidieron la creación. No son un grupo que imite o que partieron en algún momento tal vez imitando algún grupo, porque eso era lo lógico, cuando uno partía siempre imitaba algo. Pero la mayoría, incluso de los integrantes del Icanantay, me di cuenta, son compositores. Y ese es un gran mérito que tiene el conjunto del grupo. Pero, ¿por qué la creación? En caso de la inspiración, Ramón, de esto, ¿cómo se inspiran ustedes en crear? Porque yo escuché el repertorio y son temas preciosos, en cuanto a letra y en cuanto a música. Una vez que se conformó, digamos, una primera base, y el nombre de la agrupación quedó claro, ahí nos cuestionamos, ¿qué vamos a hacer? Porque las ganas las teníamos. Bueno, empezamos tocando la música que estaba prohibida, porque no escuchábamos en ninguna radio, porque, como sabes, el sistema dictatorial lo prohibió. Entonces, para hacer esa música, teníamos que simplemente nosotros ponernos a tocarla, a interpretarla, a ejecutarla. Y empezamos a hacer unos pequeños covers. Pero, junto con eso, cada uno de nosotros, quienes estábamos ahí, teníamos inquietudes mucho mayores. Esa llamita pequeña del Icanantay creció como nunca en ese corto periodo y queríamos decir cosas, cosas que nosotros veíamos, cosas que nosotros vivíamos, viendo nuestro entorno, nuestra familia, la cultura, cómo iba desapareciendo cada vez más. Entonces, teníamos ganas también de contar lo que estábamos viendo. Prácticamente toda esa creación la hicimos y la construimos musicalmente. Así que, claro, los integrantes fundadores, todos, sin excepciones, éramos compositores en ese momento. Entonces, íbamos viendo un tema de cada uno de nosotros y así empezamos a armar un proyecto muy personal. Y, de alguna forma, bueno, fuimos dando respuesta a nuestras inquietudes de contar a la gente de lo que nosotros vivíamos y de lo que ellos también, por supuesto, sentían respecto al escuchar, digamos, nuestras músicas. ¡Gracias! 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 Gracias! Y la oscuridad de la claridad se hará nada, hambre de verdad, ellos dónde están, ¿quién responde? Hambre de verdad, ellos dónde están, ¿quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Son autodidactas en los instrumentos que tocan, tienen alguna formación musical, porque en la construcción de los temas yo vi que había un trabajo muy bien elaborado, armónicamente el grupo suena muy bien, está muy bien presentado el formato de la música que ustedes tienen, por lo tanto me parece que ahí hay un trabajo musical también de conocimiento de ustedes, de armonía, por ejemplo, de voces, o esto se fue dando espontáneamente, son autodidactas, ¿cómo se define el grupo? Bueno, al tener, digamos, esas ganas de querer hacer algo, por supuesto, de alguna forma teníamos que tener las herramientas, digamos, como también para llegar a hacerlas, entonces cada uno efectivamente se preocupó en un momento de algún instrumento, por ejemplo, me recuerdo que a Sergio le encantaba tocar la quena cuando nos encontramos la primera vez, y su hermano Adolfo ya tocaba la guitarra, ¿ya? Y en mi caso andaba con un charango bajo el brazo, y al encontrarnos los tres empezamos a sonar, pues a sonar, y nos gustó más todavía respecto a este tenor, y luego, fíjate, se nos empezaron a abrir las puertas respecto a nosotros, de alguna forma, lograr conseguir nuestros propios instrumentos, que también en aquel entonces era muy difícil poder hacerlo, porque aquí tú no podías encontrar quena, zampoña, cicos, cierto, charango, ¿verdad? Uno tenía que también ir a un lugar muy especial donde había un artesano que nunca, a lo mejor, había construido un, me recuerdo uno que había acá en Belliot, no lo voy a mencionar porque realmente es una persona que hizo todo su esfuerzo, digamos, para hacernos por primera vez un instrumento, ¿ya? Y bueno, tenía sus problemas descalibrados por aquí y por acá, pero ese fue nuestro inicio, porque de todas maneras nosotros nos sentíamos felices y contentos de contar con un instrumento que de alguna forma iba a ser posible ese andar, ¿ya? Eran más las ganas que habían ahí, había muchas ganas también. Sí, porque nada, eran las ganas, queríamos empezar lo antes posible a hacer algo que realmente, en todo este tiempo, bueno, nos ha costado una cantidad tremenda, porque el camino lo hemos hecho solos, sin ningún apoyo de instituciones, ni de proyectos por ahí ganados, no, todo solito, a puro ñeques, todo a puro ñeques. ¡Gracias! 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 sí, me recuerdo muy bien y es yo diría que hasta esta altura una motivación en el hecho de haber participado con tu persona tu amistad en un en un festival me recuerdo en un liceo en el cual bueno, nosotros felices y también sin saber cómo nos iba a recibir la gente pero fue tan increíble esa riqueza que nos llegó una vez que nosotros nos oímos arriba del escenario y bueno, con tu espléndida voz, tu guitarra que nos acompañó también, me recuerdo tocando un tema de uno de los grupos emblemáticos para nosotros porque todavía también sigue en nuestro corazón, entonces no sabíamos cómo nos iba a ver, pero esa vez nos fue súper bien, la gente nos habló yo a rabiar y bueno, ganamos el primer festival entonces eso también me marcó toda la vida musical que llevamos hasta el momento después me recuerdo que también tuvimos algunas presentaciones eso fue por el año 76 más o menos unas presentaciones en la avenida Perú me recuerdo que también ahí nos encontramos con el con el grupo bueno, y nace mucha anécdota que yo bueno, no te la voy a contar ahora porque tú hiciste otra pregunta pero quise apuntar digamos lo que tú me conversaste que eso también fue dando ese alimento digamos que todavía y lo voy a recordar por siempre mientras tenga memoria ¿ya? bueno, los integrantes yo diría que como te dije recién es bien difícil de poder mencionarlo porque son más de 30 los que han pasado por el grupo que han ayudado a que Liga de Andrade no decaiga ni desaparezca pero quienes iniciamos bueno te conté recién que fueron los hermanos Barbera Adolfo Barber Sergio Barber mi persona y después se juntaron otros integrantes del grupo Capeo que también ahí estaba Jorge Godoy también del grupo Antaguara de Villa Alemana que había un grupito también que que dejó bastante que decir y dimos varios recitales por ahí Oscar Albán y si me recuerdo cierto también que él empezó a ser uno de los fundadores en aquel entonces Carlos Contreras Juan Araya también y muchos integrantes también de grupos del grupo Quinta por ejemplo ahí también había varios integrantes y eso fueron conformando digamos otras estructuras de grupo y hoy en día hay un proceso que nuevamente está viviendo el grupo que está relacionado con los proyectos que se pueden venir ahora ¿ya? bueno yo conozco la trayectoria de Carantay porque en un momento también estuvo integrando un tiempo aunque fue un pequeño espacio pero fue muy emotivo para mí el hecho de haber participado en alguna en algunos ensayos de ustedes me acuerdo aquí en Quilpue ustedes siguen siguen siendo un grupo de Quilpue ¿no? son Quilpueinos en estos momentos a ver si miramos un poquito para todos lados porque al final tú sabes que bueno las personas en estos años estamos hablando de los años 70 hasta el 2022 actual pasan muchas cosas con muchos detalles así es gente que migra también en un momento claro pensamos que son los amigos que siguen viviendo en Quilpue pero después nos enteramos que están en Villa Alemana pero eso que nos quedamos con esa idea pues entonces de repente de Viña también algunos llegaban pero después bueno se venían también a Quilpueo y Alemanas por acá y Alemana y Alemana y Alemana ¡Gracias! 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 Uno tiene que darle vida a estos proyectos y darle vida significa estos temas de, en el caso mío yo estoy empeñado en la radiodifusión, en dar a conocer todos estos grupos, estos solistas, estos compositores, porque como te decía y te repito, el mérito grande que tiene el grupo es que se dedica a la composición. La mayoría de los temas que están acá son obras de ustedes y eso no es muy común escucharlo, como tú decías, las radioemisoras dan a conocer lo inmediato, lo que sale ahí, lo que es bonito en un momento, lo que luce y que un día siguiente se olvida. En este caso, lo bueno es que yo destaco y me gusta destacar las composiciones, las creaciones de cada obra de cada compositor, intérprete y compositores, una de las cosas que siempre recurro en el programa para mencionar. Y con mayor razón y emotivamente haberte entrevistado a ti. Te quiero agradecer de todo corazón el tiempo y la voluntad que tuviste, Ramón, de acompañarme a mí en este camino de la radiodifusión, de la radiodifusión de este programa. De haberme recomendado también, le hice una entrevista a Kike Galdámez, fue muy escuchado el programa en La Serena y en Illapel, de Kike Galdámez, que integrante de Illapu, imagínate, estuvimos en el privilegio de tenerlo también ahí, gracias a ti que nos recomendaste. Y otras personas también que van a estar en los programas venideros. Así que un abrazo en la distancia y agradecerte de todo corazón, Ramón, la gentileza que tuviste de mostrarnos este trabajo de Liga Nantay y lo vamos a ofrecer a nuestros auditores en las ediciones posteriores de La Otra Música. Muchas gracias, estimado amigo. Muchas gracias a ti, estimado hermano. Este es otro tesoro que vamos a guardar en nuestro corazón, el saber que ambos estamos todavía luchando por lo que siempre hemos amado, hemos querido. A la buena, siempre ha sido así, y que esperamos que, no sé, alguien en algún lugar, por lo menos a esta altura nos facilite un poquito más el camino, porque realmente cuesta. Nuestro amor puede ser muy grande por lo que hacemos, pero a veces con las cosas que nos están sucediendo, pretendemos por lo menos tener unos espacios donde poder entregar lo mejor musicalmente a más gente. Así que yo creo que tu trabajo es realmente extraordinario también. Sabemos que eres un músico, pero al 100%, director de la orquesta juvenil, y sé que también amas la música folclórica, la música que nosotros conocemos. Así es, claro. Que Dios te dé toda esa fuerza y seguir trabajando, amigo, por algo tan noble como lo que estás haciendo, al igual que nosotros. Gracias por ver el video. Hoy, cuando te vi, toda la vida vibró en mi sentir, de mi corazón saltaron luces apagando el sol. Labios ruborosos, mi llamarada lanzaste al viento. Solamente con mirarte mis ojos estallan en vuelos de pasión. Solamente con mirarte mis ojos estallan en vuelos de pasión. Ay, vida, mi vida, tú eres mi ilusión Ay, vida, mi vida, tú eres mi fascinación Ay, vida, mi vida, tú eres mi ilusión Ay, vida, mi vida, tú eres mi fascinación Hoy mi alma tranquila llena de versos de luna quedó Y mi voz tranquila llena de coplas de amor se quedó Marros hechiceras siembras con juro de fuego y caderas Solamente con mirarte mis ojos estallan en vuelos de pasión Solamente con mirarte mis ojos estallan en vuelos de pasión Ay, mi Davidita, tú eres mi ilusión Ay, mi Davidita, tú eres mi fascinación Ay, mi Davidita, tú eres mi ilusión Ay, mi Davidita, tú eres mi fascinación Música Radio Universitaria FM presentó La Otra Música Un repertorio escogido y comentado con obras de compositores destacados de la música universal y latinoamericana Libretos y conducción del profesor Fernando González Moya Música Música